Bienvenidos a 5 minutos, la palabra de Dios para ti. Hoy es miércoles de ceniza, hoy comenzamos con toda la iglesia católica, un tiempo fenomenal que se llama cuaresma. Se llama cuaresma porque son 40 días que nos van a preparar para la semana santa, para la semana mayor. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de volvernos a Dios, es un tiempo en donde la palabra de Dios constantemente nos va a estar diciendo conviértete y cree en el evangelio. Por eso en la primera lectura de hoy el gran profeta Joel, ¿qué nos va a decir? El Señor a través del profeta Joel, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto y que es convertirse fundamentalmente, desear profundamente que Jesucristo venga a tu vida, se meta dentro de tu vida para que sea Él el que con la fuerza de su Espíritu Santo te convierta, te cambie, te dé un corazón nuevo. Nosotros nos equivocamos si pensamos que somos nosotros con nuestros esfuerzos los que nos convertimos. No, es Jesucristo el que nos convierte con su Espíritu Santo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Acoger a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Hacer todo lo que de nosotros dependa por meter a Jesucristo dentro, dentro de nosotros, en lo íntimo de nosotros, allá en donde tú y yo tenemos el corazón tan duro, allá donde tú y yo tenemos tantas ganas de odiar, de no perdonar, es allá dentro donde todos los días tenemos que meter a Jesús. O sea que, ¿qué es convertirse? Hacer todo lo que de ti y de mí dependa por recibir a Jesús en nuestro corazón. Y continúa esa primera lectura de hoy del libro de Joel. Dice, rasguen el corazón y no las vestiduras. Porque los hebreos tenían un signo externo de arrepentimiento. Cuando un hebreo, cuando un hombre de la Biblia recibía una mala noticia o quería convertirse o quería arrepentirse, se rasgaba literalmente las vestiduras. ¿Y qué te dice hoy la palabra? ¿Y qué me dice hoy la palabra? Que no es suficiente con ponernos la ceniza en la frente, no es suficiente con darnos golpes de pecho en una iglesia, no es suficiente con rasgarnos las vestiduras. Es fundamental rasgar el corazón. Es decir, dejar que Jesucristo te hiera el corazón con su amor. Dejar que Jesucristo te rompa el corazón con su palabra. Dejar que Jesucristo rompa este corazón de piedra y te dé y me dé un corazón de carne. Y luego, esa profecía de Joel va a retomar la fórmula de la gracia que está en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 6, que vamos a escuchar también por allá en el tercer domingo de cuaresma. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. En hebreo se dice que Dios es Rajún B. Hanún. Rajún, que es un adjetivo misericordioso que viene del sustantivo rajén, útero. En el fondo, ¿qué significa? Que Dios es compasivo, que tiene entrañas de madre, que Dios se conmueve de amor por ti, que te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte, para darte su misericordia. Dice la palabra que dice el Señor, vuélvete a mí y no voy a hacerte mala cara. Eso significa ese adjetivo rajún. O sea, la palabra de Dios dice que Dios tiene útero de mujer, que Dios es madre, que Dios te ama entrañablemente y con misericordia. Te ama desde lo profundo de él. Rajún, vejanún. ¿Qué es vejanún? Vejanún es compasivo. O sea, que Dios se inclina, que Dios se agacha para levantarte, para darte una vida nueva. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es lento a la cólera. Es decir, que Dios te tiene una infinita paciencia. Aprovechemos este tiempo de la cuaresma para volvernos al Señor, para convertirnos de todo corazón. Un abrazo para ti y buen inicio de cuaresma.